Bueno amigo, este video es para una persona que me preguntó ¿Dónde se carga el aire acondicionado? Aquí tienes amigo, quitas esta cosita y ahí está la válvula ¿Ves? Ahí está la válvula y ahí pones el aparato para cargar la... el aire acondicionado, el compresor Esta es la manguera y aquí va el compresor que ahí está abajo, no sé si lo alcanzáis a ver son estas dos mangueras gordas, esta y esta y ahí está el compresor debajo y esta es donde se carga y aquí tienes el radiador del compresor y la manguera va por aquí y va hacia allá hacia la parte de adelante ¿Vale? Entonces ya sabes amigo, aquí donde está esta H en Suzuki Gran Vitara, aquí lo cargas es una válvula como la válvula de un auto de una llanta, perdón es igual lo metes ahí, lo enroscas y pones los termos o el gas que vayas a poner starteas el motor y lo pones abierto el aire en un minutico o dos para que bote el antiguo aire y vaya entrando el nuevo esto se llama recirculación Bueno amigos Venga, chao ¡Gracias! ¡Gracias!